Pues estamos muy contentos de haber hecho New Day y de lo que hacemos en New Day, estamos muy contentos con la música que hacemos, con los conciertos que hacemos, nos hace muchísima ilusión poder salir a tocar, le echamos la misma ilusión y las mismas ganas que cuando todos empezamos con nuestros respectivos grupos hace 25 años, exactamente las mismas ganas y eso es maravilloso, eso es la sal de la vida para los que tenemos la suerte de dedicarnos a la música. Pues las diferencias, no sabría explicarlo así como con palabras realmente, creo que son como, bueno es que es música básicamente, yo creo que nos dedicamos a hacer música porque es más fácil expresarnos así que con palabras, si no seríamos escritores o lo que sea, pero quizá hay, no sé si es una diferencia muy marcada, pero quizá hay como un sentimiento más optimista en todas las canciones. Puede ser, puede ser que haya, puede ser que sea como más, está más basado todavía que el Sunrise, mucho más todavía en los deseos, esos deseos personales que todos tenemos, esos anhelos de vida, de conseguir no se sabe qué, esos anhelos que solo sabes, que no sabes explicar, pero que un día de repente, de marzo, se aparece un día de primavera buenísimo, que no te lo esperas, o en febrero, y dices, ay, siento algo en el ambiente que no sé ni qué es, pues eso. Sí, estamos de acuerdo, la verdad es que cuando estábamos haciendo el disco hicimos un esfuerzo muy consciente, porque nos apetecía mucho hacerlo, para que no hubiera ninguna parte de ninguna canción, en ningún momento, no voy a decir triste, porque Winter es una canción triste, pero a la vez tiene su, también su, bueno, pues su optimismo, por llamarlo de alguna manera, pero que no hubiera ningún momento sombrío, que todo fuera, que reflejar con la música, en la parte de ganas de vivir de nuestra vida. Pues, antes te decía, y creo que es cierto, en nuestro caso, que tenemos un punto un pelín anárquico, entonces las cosas van pasando un pelín así, a salto de mata, como van queriendo las cosas pasar, ¿no? Entonces nunca pensamos realmente que el sonido que queríamos tener es una mezcla de cómo somos los tres como músicos, y las cosas que nos gusta hacer, y luego las canciones que van saliendo piden X cosas, ¿no? Bueno, efectivamente, por un lado, sí que es cierto que estábamos más sueltos a la hora de hacer esa mezcla que hacemos entre nuestro sonido orgánico y las programaciones, que todos los discos tienen muchas programaciones, en este disco nos hemos soltado más todavía con Venga Pianos, Venga, todo lo que nos apetecía. Y también en este disco hemos tenido la suerte de trabajar con Carlos Hernández como productor, que la verdad es que nosotros llevamos al estudio diez canciones muy frescas, frescas como lechugas, y él le aportó más frescura todavía. Realmente él consiguió refrescar nuestro sonido orgánico, cómo tocamos nosotros tres, y el sonido que nosotros tenemos al tocar, incluso la manera de tocar en algunos momentos también, y yo creo que eso le ha beneficiado muchísimo al disco. Pero creo también, por otro lado, que los grupos, lo sé por experiencia, porque me conozco, tendemos luego, cuando empiezas a tener una carrera a tus espaldas, a querer innovar y bucear en sitios donde no has estado. Entonces, en el futuro, no sé muy bien qué todavía, qué haremos o por dónde tiraremos. Todavía yo creo que el sonido que tenemos ahora mismo nos gusta y le podemos sacar ahí chicha. Pero con nosotros, y sobre todo conmigo, nunca se sabe. Pues mira, yo creo que como todos los grupos que empiezan, y como se muestra con nosotros, tengas la edad que tengas, lo queremos todo. Lo queremos todo. ¿Dónde queremos llegar hasta los confines del universo? Lo queremos todo. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Quiere decir eso que estás pensando en tus objetivos tocar en el WeThink dentro de tres años? No. No tenemos ese tipo, los objetivos materiales de queremos una gira de 200 bolos. Sí, sí, queremos una gira de 200 bolos a año. Pero como sueño loco que tenemos todos los grupos que empiezan. Pero no con objetivos marcados, directrices. No, así para nada. Vamos anárquicamente intentando conseguir todo lo que se quiere conseguir un grupo con su música, que es llegarle a la gente, tocar tus canciones, tener muchos conciertos, que la gente comunique, responda en los conciertos. Pues ya te digo, ¿para qué hacemos las canciones? ¿Para qué hacemos música? Para que le llegue a la gente. Yo creo que el directo de esta gira es los resultados de la anterior. O sea, la primera era como el entrenamiento básico entre nosotros tres para engrasarnos los tres, conocernos mucho más y ahora pues en esto está la suma, bueno, el resultado de todo de la primera gira. Y la verdad es que muy contentos de tocar los tres juntos y sobre todo la sensación que se te queda después del concierto es maravillosa. O sea, siempre va hacia arriba. Sí, la verdad es que las posibilidades a la hora de hacer un repertorio, pues claro, crecen. Y pues entran en juego otras canciones y ahí como que jugar con las dinámicas del concierto y como casan unas con otras y como quedan y te das además cuenta de cómo funcionan unas con otras y al por enlas, como juntas. Y la verdad es que esta mola, mola mucho. Pues ahora tenemos una gira con un grupo 770, se llama, vamos todos a la furgoneta y estamos haciendo una serie de conciertos en salas por muchas ciudades, ¿no? Tenemos estado en Granada, en Sevilla, en Torremolinos, ahora vamos a Burgos, Valladolid y vamos a hacer Zaragoza y la idea es un poco esa, ¿no? Todo lo que se pueda, pues hacer salas y sobre todo con ellos porque vamos ahí como primos en las furgonetas compartiendo equipo y todo y luego aparte pues también en verano pues tenemos festivales, tenemos varios festivales y bueno, con nuestros planes así de gira es hacer salas, festivales, todo lo que se pueda, todo lo que podamos. Todavía no hemos empezado a componer pero pues dentro de poco, yo imagino que haremos como con el disco anterior, a la vuelta del verano yo creo que será cuando empecemos a componer, pero a mí me apetece el reto. Hace un mes pensaba imposible, después de haber hecho el FIBER, ¿qué vamos a hacer? Hemos llegado a nuestro Zoom, pero yo creo que se puede hacer más. Hola, soy Amparo de New Day. Hola, soy Samu de New Day. J de New Day. Y os presentamos a los que veis grabaciones histéricas nuestro segundo disco, FIBER, yo creo que os puede gustar y podéis seguirnos en redes, os podéis seguir en nuestro Instagram, HeyHeyNewDay, en nuestro Facebook. New Day, me acuerdo. New Day Van. New Day Van, New Day Van. Y eso que lo lleva él y no se acuerda. ¿Y dónde más? Y en Twitter también. Y luego podéis venir a vernos a los conciertos y así hablamos.